Bueno, ¿cómo analizan esta situación por parte de ustedes? Bueno, nosotros un poco compartimos un poco la inquietud de parte de los transportistas porque están en una incertidumbre muy grande, en base a la producción de combustible y al precio de combustible, que está muy dispare entre estaciones de servicio y otras provincias. La verdad que con esos valores distorsionados no se pueden fijar tarifas y ese es uno de los grandes problemas que tiene la actividad transportista. Yo soy productor, nosotros compartimos todo y apoyamos un poco las medidas de ellos, pero también nos hace más que nuestra actividad no debe parar, no debe quedar estancada, es una cosa que no la podemos manejar nosotros. El gobierno de la provincia, por medio de nuestro gobernador, está ocupado y está muy preocupado por esta situación. Hay casos que ayer estuvo en Buenos Aires viajando para tratar de solucionar ese tema. Bueno, algunas medidas aparentemente son positivas para que podamos hacer. La actividad azucarera en este momento no está parada, está trabajando no en forma normal, pero está trabajando. La actividad limonera también están trabajando bien, también no en forma regular, pero están trabajando. Bueno, eso sí es muy importante porque son actividades de las más importantes en nuestra provincia y hay muchísimos puestos de trabajo que se ponen en juego en este caso. Y sí, realmente es así. Por eso nosotros digamos que la actividad nuestra, la actividad azucarera, no se pade de ninguna manera. Para dar un ingenio pierden los industriales, pierden los obreros, pierden los transportistas, pierden las provincias. Perdemos todos. Perdemos todos. O sea que no nos sirve para nada. Bueno, buscar una solución, ya lo he dicho. Nuestro gobernador está trabajando para eso, está ocupado y preocupado por que se solucione esto. Hasta el momento estamos bien, estamos trabajando bien y está trabajando bien nuestro gobierno fijando pautas para que pueda la chisafra no detenerse. Hasta el momento está bien, está trabajando todo. Hace unos días hablábamos con los referentes de la estación Obispo Colombres y nos daban cuenta de esto que usted nos dice. Dice, no se paralizó nunca, los cañones están entregando la caña a los ingenios. Va a ser una buena zafra, dijo, pero podría ser mejor, aclaraban. ¿Comparten ese pensamiento? Mire, nosotros tenemos un problema grave que se llama principalmente el precio del azúcar. Tenemos un precio muy bajo que no nos permite a veces hacer otras inversiones o extender más los cañaverales y todo esto. Pero tenemos la posibilidad de que esto vaya mejorando a medida que pase en los días. Creemos que sí. Hoy tenemos algunas posibilidades de que está mejorando el precio del azúcar. Y mejorando el precio del azúcar, sabe que mejora para todos. Nosotros podemos apuntar buenos salarios, podemos apuntar capaz el mayor precio del combustible. Pero no tenemos todavía el mejor precio del azúcar. Se está tratando de tonificar. Yo creo que sí. Pero también tenemos una merma de cañaveral, ¿no? Tenemos el cañaveral, nuestro cañaveral es, en general, no hablo en forma particular, ¿no? En general está bajando un poco la producción. O sea que no sería una zafa muy larga. Pero los rendimientos farbiles, los rendimientos farbiles, estamos en rendimientos farbiles muy buenos, mucho mejor que otros años, ¿no? Los rendimientos farbiles, quiere decir rendimiento de producción de azúcar. Claro. Es decir que en superficie sembrada este año es menor que años anteriores, pero los rendimientos de la fábrica están avanzando bien. Un poco menor que el de otros años y el tiempo de la sequía, que nos castigó bastante en muchos sectores. Las cañas han bajado mucho el rendimiento, el 50, el 60% en algunos sectores, ¿no? Y hay zonas que no, pero esa caña ya está terminando. Esa caña de bajo. Entonces quedamos con lo bueno, digamos así. Y esa caña está con muy buen rendimiento fabril, o sea, rendimiento en azúcar. Camilo, cuando dijo que va a ser una zafra corta, si puede detallar justamente a qué se refiere. Que hay menos caña para cosechar. Va a terminar antes. Hay menos caña para cosechar porque con la sequía, han manorado mucho en algunas zonas, en la zona este generalmente, en la zona sur, hablando de las cochas, de invernada, graneros, esas zonas han manorado mucho la producción de caña, ¿no? Por la sequía. La zona este también. Bueno, esa zona se está terminando. Por eso, María, tenemos previsto en 15 o 25% la baja de la producción en caña. Y esa baja de producción en caña es la que baja la producción de molienda de ingenio. Claro, claro. Así que eso estaríamos bajando el nivel, sí. Volviendo al rendimiento, el rendimiento fabril, o sea, el rendimiento en azúcar, estamos mejor que el año pasado. Bien. Volviendo al precio de la bolsa de azúcar, ¿en cuánto está hoy y cuál es la diferencia, o decir, cuánto tendría que aumentar para que hablemos de precios óptimos de mercado? Sí, mire, nosotros estamos trabajando con un valor entre 3.500, 3.400 a 3.800 según la financiación. Es el valor que estamos teniendo hoy. Hemos estado en 3.300, 3.200, 3.400, hemos estado todo hace 15, 20 días. Estamos hablando de 60 pesos, 70 pesos un kilo de azúcar. De verdad, eso es un regalo en relación a todo, usted ve los precios de góndola en todos lados y ve el azúcar, 70 pesos, 80 pesos, 100 pesos el azúcar, y no hay algunos que la cobran más caro. Para nosotros como productores estamos en 70 pesos. O sea que nosotros tendríamos que llegar por lo menos a que la bolsa de azúcar cueste 5.000 pesos o un kilo de azúcar para nosotros, productores, cueste 100 pesos. Claro. Porque de ahí tiene usted el impuesto de IVA, tiene otros impuestos que ya hay un tema que baja un 20 y pico por ciento más de baja de ese precio. Pero estaríamos ya con un precio sostenible como para seguir andando en forma normal. Claro. Y el fideicomiso que se articula a través de la caja popular, ¿qué impacto tiene en los valores que se pagan? Y bueno, ese fideicomiso que se articula a través de la caja popular es para los cañeros chicos, ¿no? No todos pueden acceder a eso, es para un cierto nivel. Cañera de 20 hectáreas, 30 hectáreas, para eso puede decir, sin bolsa, 150 bolsas pueden vender a ese precio para devolver el año que viene, ¿no? Ese sí, es un paliativo, pero no hace a la cuestión, digamos, del volumen total de la zafra que es grande, ¿no? Claro. Camilo, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, ¿no? Bien. Muchas gracias, muy atento, muy gracias. Hablábamos con Camilo Sleiman, dirigente de la Unión de Cañeros del Sur.